Miro a mi alrededor y como un náufrago en medio de una tempestad No encuentro donde agarrarme Invoco a mi destino y me dejo llevar Total si peor que estoy no voy a estar Invoco a mi destino y me dejo llevar Tengo una cita con el azar Estoy cansado de que mis consignas compatibles se las lleven viento Ya estoy cansado de que tan solo cojo fuerza en algunos momentos Y se esfumen como el humo de un cigarro Estoy desorientado Y no refugio de aprendiz de la poesía para consolarme Y mi dolor se torna en placer Hoy me siento mucho mejor que ayer Y mi dolor se torna en placer Hoy me siento mucho mejor que ayer Mejor que ayer Mucho mejor que ayer Miro a mi alrededor Y como un náufrago en medio de una tempestad No encuentro donde agarrarme Invoco a mi destino y me dejo llevar Total si peor que estoy no voy a estar Invoco a mi destino y me dejo llevar Tengo una cita con el azar Pierdo el norte por momentos Pero la rabia me mantiene en pie A lo lejos veo el horizonte Recupero la viento Y no hay nada que perder No hay nada que perder Lo intentaré Otra vez No hay nada que perder Mi conciencia son los remos Mis ideas Mi boca salva vidas Surto mares Roto horas Mi alimento de ilusión Y fantasia Y fantasia No hay nada que perder Más nada que perder Mi boca salva vidas Más nada que perder Mi boca salva vidas No hay nada que perder Gracias por ver el video.